Hola, fijaros qué maravilla de cuchillos tenemos aquí de J.I.V. de Albacete. Este es un cuchillo que a mí especialmente me gustó un montón. Este es el macho riojano. Este es un cuchillo típico que lo hacían en la Rioja de España antiguamente. Y es un cuchillo que tiene una punta pues terrible, ¿no? Bueno, lleva las cachas de carnero, la hoja es de 19 centímetros y el grosor de la hoja, que se enteriza, es de 4 milímetros. Es bastante recia y, claro, debido a que las cachas son de carnero, pues cada una tiene un dibujo. Nunca hay dos iguales. Son unos cuchillos preciosos. La dureza es de 59 Rockwell y el precio es de 120 euros cada cuchillo. La verdad es que para la colección es un cuchillo que es una maravilla.